Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como son Hoy quiero confesar que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de Claveres Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme Y desnudar mi alma Para que todos sepan Como soy Soy un poco la sal y un poquito la arena Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón encendido Corazón encendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que dejé en el camino tantas cosas Que dejé en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas Y los quiero invitar A que se suscriban Al canal de YouTube De The Voice Chile Para ver el programa Y muchas cosas más Así que Lo único que tienen que hacer Es hacer clic acá O perdón Acá O acá ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? CC por Antarctica Films Argentina